bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? en todo modelo dije que lo primero que hago es leer el enunciado y tratar de interpretar el problema veamos qué dice este modelo acá dice lo siguiente, un recipiente rígido, claramente, dice que tengo lo que es un recipiente rígido entonces, ¿qué es lo que hago? voy a dibujar acá lo que es un cuadradito, el cual es el recipiente rígido, ¿qué es esa parte? de dos pies cúbicos, sería acá lo que es el volumen del recipiente dos pies cúbicos contiene refrigerante R134A esto es un refrigerante, entonces no es agua, por lo tanto pongamos esto acá, ¿y qué más dice aparte el enunciado? originalmente a menos 20 grados Fahrenheit que va a ser la temperatura menos 20 grados Fahrenheit, por lo tanto coloquemos este color plomo ¿y qué más me dice aparte el problema? dice aparte el 30% de la masa se encuentra en estado gaseoso el 30% de la masa se encuentra en estado gaseoso entonces esto acá sería lo que es la calidad por si acaso ¿a qué es igual calidad? supongo que el ingenio le explicó la teoría o le mandó la calidad la cantidad de vapor que hay en lo que una sustancia entonces sería acá el 30% de masa se encuentra en estado gaseoso sería que la calidad es igual al 30% ahora si acá dijera que el 70% de la masa se encuentra en fase líquida que sería eso sería lo que es la humedad entonces el complemento es la calidad es lo que les envía el modelo número 1 ¿verdad? bueno ¿qué es lo que hago acá? dibujo esto y lo que hago acá simplemente es trocarlo ¿qué coloco acá? volumen entonces acá por qué me lo que es el volumen total del recipiente es igual a 2 pies cúbicos 2 ft cúbicos este es el volumen ¿qué más tengo aparte? tengo lo que es la T temperatura 1 por lo tanto digo acá lo que es la temperatura 1 la T inicial es igual a menos 20 grados Fahrenheit menos menos 20 grados Fahrenheit muy bien ¿qué más tengo aparte? tengo aparte lo que es un poco más cerca tengo lo que es el tema de la calidad que va a ser el 30% entonces acá digo lo siguiente la calidad es igual al 30% calidad igual al 30% o 0,30 0,30 perfecto es lo que hice hasta el momento voy a continuar leyendo el enunciado y saquemos lo que continúa dice acá se calienta el refrigerante hasta una presión de 60 PSI es decir comienza el calentamiento hasta que alcance lo que es 60 PSI ¿no? y por lo tanto acá lo que hago es esto acá se comienza lentamente a calentar por lo tanto coloquemos acá esto de color bueno un poco más grueso y se añade un calor positivo porque se comienza a calentar por lo tanto acá a ver ¿dónde está? y ahora sí esto lleva el calor que va a ser positivo porque es un calentamiento y que se color rojo muy bien se calienta hasta 60 PSI entonces esta casi es lo que es el estado inicial y lo que ahora es el estado final por lo tanto acá al momento de calentarse pasa lo que es un estado final por ese caso esto acá no es tan necesario colocarlo porque creo que el link no hace lo gráfico de golpe coloca lo que son los estados así que si ustedes quieren ponerlo es lo que lo hago acá para que ustedes le entiendan mejor entonces acá sería lo que es el estado final o el estado 2 el cual dice cuánto se calienta hasta una presión de 60 PSI sería la presión final o la presión número 2 coloquemos el lila por lo tanto la presión 2 es igual a 60 PSI 60 PSI y nada más esto acá lo de borrar ahora en el tema de recipiente dice el recipiente rígido sabemos que por más que se caliente o por más que se enfríe este siempre trabaja lo que es a volumen constante el recipiente no se puede expandir tampoco se puede comprimir no es un pistón recipientes siempre se mantienen así que acá lo más interesante sería que el recipiente rígido trabaja siempre a volumen constante el volumen acá es constante el volumen total por ese caso y bueno como hablamos de sistema cerrado la masa igual es constante la masa de todo el sistema así que la masa es constante y aparte volumen total si el volumen y la masa son constantes acá vendría a ser el volumen específico igual sería una constante entonces acá que es lo que digo volumen específico igual es constante entonces esto acá lo que hemos de color rojo un poco más grueso y acá lo que lo siguiente digo que volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 porque es a volumen constante volumen específico 2 igual al volumen específico 1 ya y esto acá de color rojo ya muy bien veamos que me pide este problema aparte sé que hacer refrigerante 134A entonces acá esto por si acaso es un refrigerante no es agua refrigerante esto lo pongo acá y después que más tengo aparte dice aparte el enunciado inciso A hacer un diorama PB con respecto a bueno inciso B calcular el trabajo durante todo el proceso muy bien entonces acá pongamos lo siguiente me pide inciso A un diorama diorama PB acerca lo que es inciso A representar o bueno inciso A diorama PB inciso B me pide lo que es diorama PB y acá pongamos lo que es determinar o calcular acá o sea calcular inciso B inciso B me pide lo que es el trabajo durante todo el proceso me pide acá inciso B calcular lo que es el trabajo o sea acá sería lo que es el trabajo realizado durante el proceso trabajo total la transferencia la transferencia de calor necesaria cuánto fue el calor que se suministró inciso C sería acá me pide lo que es calor total o calor transferido inciso D la temperatura final me pide la T final la T del estado 2 inciso D la temperatura 2 entonces eso que me pide la enunciación alguna con alguna duda sobre cómo interpretar el problema porque le comento que es mecánico o sea no es complicado lo que es termodinámica simplemente es interpretar el problema esta forma como interpretan es lo más importante si ustedes interpretan bien el problema a partir de acá es netamente mecánico fórmula si ustedes hacen una mala interpretación de un problema lo demás está mal así que si tienen alguna duda sobre cómo interpretar el problema o algo me pueden decir en caso que no tenga dudas pasemos a lo que es el estado el estado número 1 el estado 2 y demás alguna duda o consulta ya entonces sigamos qué es lo que hago después hago lo que es el estado número 1 por lo tanto acá de esta parte acá voy a guiar de acá guiémonos con esto esto y esto ya esto acá voy a copiarlo y lo pongo acá sería el estado número 1 la T menos 20 grados Fahrenheit acá menos 20 grados Fahrenheit la calidad 30 o 30% calidad 0 30 entonces si tengo una calidad en un rango de 0 a 1 o de 0% a 100% en qué estado me encuentro estado de mezcla letra M el volumen total el volumen total del recipiente vale 3 pie cúbico perdón 2 pie cúbico entonces ptc entonces acá pongo lo que es volumen total y nada más todo esto es calor como con estas 3 variables qué es lo que hago manejo estable lo que han visto ustedes en su práctico 1 y 1.2 entonces acá lo que hago el manejo estable como sé que me encuentro en mezcla tengo la temperatura entro con temperatura y saco lo que es el volumen específico de líquido vapor energía interna líquido vapor presión que es igual a la P saturación por lo tanto vayamos a tabla en tu tabla acá van a buscar lo que es la tabla como es refrigerante creo que la tabla A8 si vamos bajando refrigerante esto acá se encuentra pero está en qué unidad en sistema internacional kilopascales yo quiero el sistema inglés que es PCI sigo bajando hacia abajo doy la vuelta a la otra tabla la tabla acá apéndice 2 sigo bajando y de la tabla A8 A5 A6 A7 no A6 A7 líquido comprimido A8 vapor A11 perfecto ya entonces en la tabla acá voy a entrar con menos 20 grados para ingenio que se encuentra acá esto acá lo agarramos y ahora lo que hacemos es agarrar su regla en su tabla y lo pueden marcar buscan acá menos 20 grados para ingenio que se encuentra por acá ahora sí que lo que sigue esto acá de color rojo sacamos la línea un poco más hacia abajo y acá encontré menos 20 y acá lo que es menos 20 por lo tanto saco lo que es volumen específico líquido vapor entonces acá copiemos en la diapositiva en la parte de acá la tabla entrego menos 20 y estoy sacando o voy a sacar lo que es la presión de cuánto es la presión que tabla la tabla 11N con acá la tabla 11E la 11E saquemos la presión la presión número 1 que es igual a la P de saturación P de saturación esto es igual a cuánto es igual a 12,96 pongo acá 12,96 y la unidad PSI dalo ahí después esquema aparte saco lo que es volumen específico líquido vapor que va a ser acá este a ver si estoy con la tabla acá un poco más cerca menos 20 se encontraba acá entonces acá el volumen específico de menos 20 va a ser de líquido 0,00 1156 o sea acá lo voy a copiar y lo ponemos en donde está ahí más los 5 ya acá y ahora sí y ahora ahora no quieran control c control c y acá lo que es el control v ya y después este volumen específico líquido esto acá borremos y así ahora sí lo que es volumen específico líquido se encuentra acá el volumen específico la bf y sacamos lo que ahora esto está medido en pie cúbico sobre cada libra masa acá es libra masa sobre cada pie cúbico acá es pie cúbico ft q el volumen específico líquido ahora sacamos lo que es vapor lo mismo entro acá volumen específico del vapor que se da bg y veamos a tabla cuánto el bg el bg vale lo que es 3,4426 por lo tanto lo pongo acá y tengo acá lo que es volumen específico de vapor ahora saco lo que es energía interna líquido y vapor por lo tanto lo mismo hacia acá con acá lo que es energía interna líquido energía interna lo que es vapor y vemos el tema de energía interna si yo sigo la tabla energía interna se encuentra acá a 20 20 energía interna líquido cuánto vale vale lo que es 6,019 entonces eso lo pongo justamente en la parte de acá 6,19 energía interna líquida y la unidad de esto en que se encuentra en BTU BTU sobre cada líbramasa lo puedo fijar acá BTU sobre cada líbramasa ahora veamos la energía interna del vapor a menos 20 acá esto dice evaporación no vapor se encuentra justamente acá que es 91,89 por lo tanto eso ahí lo voy a colocar en la parte de acá y bueno saqué eso de tabla entonces ¿qué es lo que hago después de sacar esto de tabla? lo que hago después de sacar en tabla es reemplazar en la fórmula ¿qué voy a encontrar acá? debo encontrar lo que es el tema del volumen específico energía interna entonces para especificar lo que saqué de tabla momento esto 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 lo voy a copiar y lo ponemos acá ya no está bien ahí entonces esto un poco más hacia acá y esto más hacia arriba ya entonces tengo eso ¿qué es lo que si ahora buscar una voy a ver el formulario que le pasé pero le ha pasado otro más corregido porque falta corregir y acá voy a buscar lo que es la fórmula de volumen específico que sería esta fórmula acá busco esta fórmula y reemplazo bloqueamos acá la fórmula hacia acá de color rojo ya y ahora sí reemplazamos los datos hacia acá de color negro hazlo ahí y reemplacemos volumen específico líquido ¿cuánto vale? 0,00 11,56 calidad 30% 0,30 volumen específico vapor vale un valor de vapor vapor 3,4426 líquido 0,00 0,00 0,0 11,56 le puso un 0 por encima ya está bien hay líquido está bien sí entonces si usted lo puede calcular por favor de cuánto es el volumen específico número 1 vamos a ver ahora tomo acá esto y lo más rápido si es shift 9 0,0 11,56 más 0,30 por vapor 3,4426 menos líquido 0,00 11,56 sale lo que es 1,043 1,043 43 9 la unidad pie en cubitos de cada libra masa ya está ahí entonces ese que sería el volumen específico número 1 que voy a encontrar ahora energía interna número 1 y cómo encuentro lo que es energía interna número 1 con la misma fórmula esto ahora energía interna se encuentra con la misma fórmula hace control c abajo control b y que cambia la fórmula acá energía interna acá lo que es energía interna acá lo que es energía interna y acá lo que es energía interna energía interna líquido cuánto valía 6,019 6,019 6,019 energía interna del vapor vale acá lo que es 91,89 y energía interna líquido cuánto vale tiene un valor acá de 6,019 por lo tanto qué es lo que sigue después calcularlo reemplazo la fórmula y nada más calculado ahora decimos acá lo siguiente 6,019 más 0,30 multiplicado 91,89 menos 6.019 31,78 acá 31,78 0,3 0,3 o bueno y la unidad es BTU acá me olvidé BTU sobre cal y la masa entonces la voy a copiar la ponemos acá 21 entonces qué sigue después debo encontrar la cantidad de masa cómo encuentro la masa tengo el volumen total y tengo el volumen específico encuentro la masa voy al formulario a qué es igual la masa volumen total sobre volumen específico lo mismo entonces acá aplico esa fórmula ponemos acá la masa es igual al volumen total sobre volumen específico volumen total sobre este volumen específico acá y esto que sea tamaño 20 que sea color rojo y reemplacemos los datos ahí está volumen total y reemplazando esto hacia abajo color negro sin versor volumen total cuánto valía 2 pies cúbicos 2 pies cúbicos volumen específico vale lo que es 1,0439 pies cúbicos sobre cada libra masa entonces la masa tiene acá lo que es un valor simplificamos pie con pie cúbico que me queda me queda libra masa que es la masa acá se vale pie cúbico con cada pie cúbico y la masa digo acá 2 dividido sobre 1.0439 es 1,9158 1,9158 libra masa entonces tengo la masa hasta acá ¿qué más debo hacer del estado inicial nada más debo ir al estado final ¿alguna duda sobre esto? si no quieren hablar pueden igual escribir por los comentarios creo que está mal mi audio que no se escucha cuando dice nada pero sin cualquier duda por los comentarios o por el chat del grupo de acá del zoom bueno si no hay dudas sigamos al estado ya o después digo acá estado número 2 y acá lo que es el estado 2 aquí tengo el estado 2 tengo lo que es una presión de 60 psi acá creo que es presión 2 ah no acá no acá está bien acá estado 2 acá lo que es presión número 2 y acá es 60 psi 60 psi y el volumen específico que es lo que dijimos al comienzo el volumen específico 1 era igual al volumen específico 2 acerca se acuerdan que planteamos volumen específico 1 igual a volumen específico 2 entonces esto acá lo voy a colocar después de eso esto es igual a cuánto cuánto es ese valor volumen específico 1 no es lo que es 1,0439 libramasa de pie cúbicos de cada libramasa entonces acá coloco lo que es ese valor ya a lo ir y después esto ya después esto acá que sigue entro a tabla la tabla a 12 y saco lo que es volumen específico líquido volumen de vapor para saber en qué estado me encuentro por lo tanto entro con presión y saco esas dos variables así acá porque lo que es la tabla a 12 y un poco más acá esto por acá ahora acá la presión 2 ya bueno a lo ir y sacamos vamos a tabla la tabla 12 que sería la tabla acá abajo veamos 60 psi que lo encontré acá el resaltador 60 psi y ahora sacamos lo que es volumen específico líquido vapor que sería el color este celeste volumen específico líquido 0,027 vapor 0,79361 y eso lo colocamos en la diapositiva tabla a 12 a 12 en entonces acá agarran ustedes su regla buscan su valor que están buscando y le tiran lo que es una recta entonces esto acá lo ponemos en la diapositiva que sería en la parte de esto por acá algo ahí ya después lo como lo muestro por ahí y ahora coloquemos su valor cuánto valía estado acá esto acá lo voy a copiar y lo ponemos en la diapositiva su valor es 0,027 acá esto es lo que es 0,027 y de vapor cuánto vale 0,79361 entonces esto acá lo reemplazo acá y bueno hay que ver en qué estado me encuentro este volumen específico de cuánto es es 1,04 es mucho mayor al volumen específico de vapor eso como sé el formulario dijimos que cuando tengo lo que es volumen específico o alguna variable intensiva quiero saber en qué estado me encuentro hago la comparación si el volumen específico 1 es menor que líquido líquido comprimido si el volumen específico 1 se encuentra en la mitad es mayor que líquido pero menor que el vapor mezcla si el volumen específico 1 es mayor al vapor vapor recalentado o sobre calentado que es lo mismo como acá 1,04 es mayor que 0,79 me encuentro automáticamente en vapor recalentado vapor recalentado digo que es mayor que el vapor o vapor sobre sobre calentado que es lo mismo vapor calentado o sobre calentado y esto es de negro y bueno que ahora voy a entrar a la tabla de vapor sobre calentado entonces acá sigo bajando la tabla A13 la tabla A13 A13 la tabla A13 A13 que encuentra esto y esto que vaya un poco más y esto que hay entonces que es lo que sigue a partir de ahora saco acá lo que es la temperatura porque me pide temperatura y la energía interna ahora con que entro entro con 60 psi y con este volumen específico por lo tanto ahí damos acá y busquemos en la presión 60 tengo 50 y pide acá 60 por lo tanto acá lo que hago es saltar 60 psi muy bien ahora que es lo que voy a buscar en esta columna acá de volumen específico acá esta columna voy a buscar lo que es lo que quiero encontrar pero justamente en esta parte acá entonces veamos es 1,04 39 entonces acá 1,04 39 no tengo que tengo acá tengo lo que es 1,03 y tengo aparte lo que es 1,07 bueno 0,3 la T ¿cuánto vale? 160 y la entalpía energética ¿cuánto vale? vale lo que es 123,25 pero para lo que queremos encontrar hacia abajo de 1,07 la T ¿cuánto vale? 180 ¿la en Gintana ¿cuánto vale? 127,41 entonces acá hacemos lo que es la interpolación voy a encontrar el valor del medio entonces acá agarramos esto acá de la tabla a 6 y lo pegamos en la diapositiva la diapositiva entonces acá seguimos con la tabla ponemos ahora sí lo que encontré lo que encontré en la parte de acá ya y esto más pequeño entonces acá lo que hago es la interpolación lo que yo quiero encontrar ¿dónde se encuentra? se encuentra en la mitad se encuentra entre medio de este valor de acá en medio de acá entonces acá pongamos esto en color un poco más grueso y quiere encontrar lo que es ¿cuánto? quiere encontrar lo que es 1,0439 entonces pongamos esto acá es lo que yo quiero encontrar y lo hago mediante la interpolación el INGE habrá querido que pueda por teléfono la aplicación o también por la calcular es lo mismo entonces acá hagámoslo por la calcular ¿cómo hago? por la calculadora agarro mi calculadora la tengo acá en la calculadora aprieto lo que es primeramente el botón MODE de acá segundo el botón STAT que es el número 3 STAT tercero lo que es A más BX la opción 2 y acá pongo lo que es el volumen específico tengo lo que es 1.0312 abajo tengo lo que es 1.0709 acá la T 160 abajo 180 después ¿qué aprieto acá? aprieto lo que es el botón AC y después ¿qué aprieto? ¿cuánto quiero encontrar? a 1.0439 aprieto SHIFT aprieto la opción número 1 la opción 5 que dice RET la opción de la Y intermedio y doy igual y como pueden ver como estamos haciendo interpolación debe encontrarse la respuesta en ese rango de 160 a 180 acá ¿cuánto me salió? me salió 166.39 entonces acá lo que hice fue entrar a la tabla A13 y saqué o extrapolé de preferencia de preferencia ustedes hagan esto para que el INGE piense que no han copiado ¿no? donde está este cuadrito de interpolación este cuadrito acá este cuadrito acá con esto 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 voy a copiarlo y lo voy a poner acá para que el INGE piense que no han copiado ¿no? interpolación con volumen específico acá con lo que es la temperatura y acá con lo que es la energía interna así acá con energía interna energía interna esto acá lo borramos esto acá se borra se borra y se borra y lo mismo esto borremos lo que sacaba fue 160 acá era hacer 1.0312 acá 1.0312 la T ¿cuánto valía? valía 160 160 y en el INGE ¿cuánto vale? vale el INGE un valor de 123.25 así que acá lo que es 123.25 hacia acá 123.25 hacia abajo donde está esto más hacia arriba es 180 acá tengo lo que es 180 180 en el INGE interna tengo lo que es 127.41 acá sería 127.41 y el volumen específico ¿cuánto vale? el volumen específico acá lo que es 1.0709 acá 1.0709 y quiere encontrar acá lo que es a un valor de 1.0439 ya de esa forma ahí sacamos la interpolación y sacamos lo que es X y Y en el cual sacamos lo que es la temperatura entonces acá lo que es la T2 por lo tanto acá ponemos lo que es temperatura 2 que es igual a 166.39 166.39 ¿no? 39 grados Fahrenheit después ¿qué más? energía interna ya que estoy acá lo que hago es apretar el botón AC y apretó de vuelta Shift apretó 1 apretó acá la opción 2 que dice data y en la parte acá en la parte Y voy a cambiar lo que es energía interna 123.25 abajo 127.41 y ahora sí colgamos lo que es el botón AC quiere encontrar a 1.0439 apretó Shift apretó 1 el 5 5 igual la respuesta es 124.58 así que acá energía interna O 124.58 energía interna 2 124.28 28 no 58 la unidad es BTU sobre cada libra masa la unidad BTU sobre cada libra masa por lo tanto colgamos esta unidad acá y lo que sí a partir de ahora sería responder que pedía acá inciso D la T2 final eso cuánto vale la T2 final tiene un valor de 160.39 esto acá vamos a un poco más separado 1.5 ya y esto que sea un poco más cerca más de acá y ahora sí entonces acá en la respuesta el inciso D sería esta respuesta por lo tanto voy a copiarlo pongamos acá vale eso lo que es la T2 inciso D que me pide más ahora el enunciado me pide aparte ya tengo lo que es T2 ya la encontré me faltará lo que es el trabajo ¿cómo calculo acá el trabajo? así que acá en sí la respuesta es teórica si me pide lo que es trabajo vamos acá lo que es cálculos del trabajo muy bien entonces hablemos ¿a qué es igual el trabajo? el trabajo es simplemente igual a la presión por la variación de volumen solamente hay trabajo cuando tiene lo que es un pistón el cilindro se mueve ya sea para arriba ya sea para abajo ahí hay un trabajo de expansión y un trabajo de compresión ahora la otra forma más si un recipiente de rígidos tiene trabajo es cuando hay un agitador o hay una resistencia cuando hablo acá de agitador ¿cómo sería? sería más o menos así si usted ve que tiene esto acá entonces acá hay trabajo o si usted ve que tiene lo que es esto su examen entonces acá también hay un trabajo negativo trabajo de agitador trabajo de resistencia pero si no tiene nada simplemente no hay trabajo el trabajo es cero entonces como acá pide trabajo si quieren colocarlo así más o menos detallado pongan que el trabajo total es igual a qué presión por el cambio de volumen sería acá volumen 2 menos volumen 1 pero como acá no hay un cambio de volumen simplemente se hace cero y como es cero el trabajo es cero sería acá volumen 2 sobre volumen 1 y simplemente el trabajo total es igual a cero ¿por qué? porque el recipiente no produce trabajo no hay lo que es un agitador una resistencia y esa respuesta le insisto Ben si está cortado el zoom vuelven por favor al mismo enlace para continuar la ejercicio entonces acá voy a cortar el zoom conmigo conmigo Gracias.